Estamos con un auténtico crack, una estrella mundial y un jugador que estaba tocado por la varita. Jude, congratulations, what a victory. Una buena victoria, gracias. Al final ha sido una buena victoria, fue un encuentro duro, se organizaron atrás muy bien, a veces fue frustrante. Sabíamos que teníamos que seguir insistiendo, intentar encontrar esos huecos, crear ocasiones de gol. Fallamos muchas ocasiones, pero al final tuve la suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno para anotar. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz. Todos los días estoy muy agradecido de poder estar aquí. Vengo aquí todos los días con una sonrisa. Estoy muy feliz por poder aprender todos los días de mis compañeros y feliz de seguir ganando. Aquí ganar es el objetivo más importante. Con el gol pensé que tenía que seguir la pelota, igual que contra Getafe. No son goles estéticos, pero hay que estar ahí para marcarlas. Ahora me está tocando a mí aprovechar esas jugadas, pero somos un equipo, nos ayudamos con los desmarques. Nos ayudamos mutuamente, eso es el clave. Seis goles en seis partidos. No esperaba un comienzo así. Tenía la confianza de hacer las cosas bien en el Real Madrid. De momento están siendo las cosas muy bien. Tengo los pies firmes en el suelo y estoy tranquilo. Ojalá siga así. ¿Cómo es jugar la Champions en este estadio? Lo máximo. Pensé que la Liga estaba muy bien hasta que escuché el ruido después del gol. Me deja loco el apoyo de la afición. He dicho en más ocasiones que no sabes realmente cómo es este club de grande hasta que formas parte. Ojalá que siga así durante muchos años. Pleno, seis victorias. Es lo más importante. Al principio de la temporada es lo que hubiésemos firmado. Hay que mantener este nivel y llevar este ritmo al siguiente partido. Todos tenemos que seguir con este nivel de juego porque tenemos muchos partidos por delante.